Bueno, yo siempre he sido una persona de perros, me gusta mucho la compañía que dan y creo que es muy importante la adopción y no la compra porque hay muchos animalitos que se quedan en la calle y que son víctimas de gente irresponsable, entonces creo que el adoptar es mucho mejor que la compra y más si les podemos dar una segunda oportunidad de estar con alguien que los ame realmente. Yo me enteré en Facebook en este refugio y vine buscando un perrito para adoptar y lo vi, me gustó el tipo de perro que es, la raza me gusta mucho, es un pitbull y pues en cuanto lo vi la verdad es que me gustó mucho y pues como tiene la personalidad que es así tranquilo, me siento que conecté como con el perrito. La verdad es que es un acto muy bonito y de amor el adoptar un perro, se los recomiendo mucho, son animales muy, muy, muy nobles y que sin duda creo que merecen segundas oportunidades. Gracias.